¡Qué bien! ¡Qué lindo comento, che! ¿Cómo es tu nombre? Le hablo a tu compañero. A mí me habla, ¿eh? Él es Humberto Primo. ¡A mí me preguntó! Humberto Primo, eso lo dijo, ¿eh? Te decía Humberto Primo. Humberto, vos te das cuenta que si te dejas la barba sos un tributo a mí, ¿no? ¡Porque es igual de orejón! ¡Ay, recién lo te pido! Las mismas... Tienes las mismas orejas a la vez. Y hay algo en las cejitas también, en la mirada. Me pone nervioso cuando me agrada. ¿Te puedes ir a dar una grasa, oye? Sí, claro que me podés dar un abrazo. ¿Estás cobrando? No, es gratis. Permiso, ¿eh? Con el orgullo de ustedes. ¡Ah! No te vas a caer, ¿eh? ¡Toma, te extraño! Ahí, las dos cabezas, ahí. ¡Eh! ¡Sí, señoría! La soledad se hace carne muy y la noche le parece un desierto. Sos un inmaduro. ¿Un inmaduro ya? Inmaduro. Inmaduro vos. Vos tenés 32 años y estás jugando con un muñeco, estoy cuidando. Flor, si tenés algún comentario. La verdad es que es muy difícil lo que haces. En general se nota mucho cuando alguien está, más allá de que hay ventriólogos muy buenos. Tenemos que ser así, así, así. Mirá, mirá. Ahí no se va a notar. Es impresionante lo que haces. Muchas gracias. Y además tenés mucho humor. Y más allá de escucharte cantar un tema de Abel, que es difícil siempre, los temas de Abel son complicadísimos de cantar. Se emociona. Lo interesante no era tanto escucharte cantar o cómo lo hacías. Está con moquitos, está con moquitos. Es el cambio de clima. Si no, esa interacción que tenés con el muñeco, me encantó. Muchas gracias. Me encantó, me encantó. Qué linda, che. Bueno. Buenas noches. Me hiciste sentir un niño. Me encantó realmente ese humor y esa interacción con nosotros y con el público. Sí. Me pasó, yo que no sé mucho de canto, pero me pasó que por momentos me hubiese gustado como que se notara más la diferencia en cantar un poquito más voz y más tiempo, como al mismo tiempo, uno y otro que no sea todo tan rápido, para que uno pueda diferenciar también la afinación y también la voz de cada uno. Al principio me pasó. A ver vos, a ver vos. Pudo hacernos tanto más. Muy bien. Me encantó, me encantó. A mí me encantó tu presentación, pero hay algo que me llamó mucho la atención que te quiero preguntar. Vos dijiste que él era tu alter ego. Sí, sí. ¿Y por qué decís eso? Porque uno a través del muñeco, ¿qué muñeco? ¿Yo soy un gato, cringo? Uno a través de, bueno, del compañero, del personaje, es capaz de decir algunas cosas que tal vez no se anima. Él nunca se hubiera animado a cantar adelante, ya ves, si no fuera conmigo, esa es la verdad. Así que es, no sé. Me parece... Es una especie de compensación. Me parece hermoso. ¿De quién? ¿Cómo le encontraste la vuelta a algún lugar donde puedas involucrar tus sentimientos y una coraza contra el mundo? Muchas gracias. Son muy anables. Son muy buenos los dos, Martín, Humberto, son realmente muy buenos. Muchas gracias. Hacen sentir bien al que los escucha. Te llevas a la niñez, pero también desde el humor, cantan bárbaro. Realmente son muy buenos los dos. No. No, no, son muy buenos. Diciendo algo lindo. Gilad, no, chicos, son gran a serio. Vamos a votar. Vamos a votarlos. Flor. Para mí es un sí. ¡Bien! Para mí es un sí gigante. ¡Vamos! Para mí pasa Humberto y... Para mí es un sí para Humberto Primo. ¡Bien! Y a ver, acá te quiero ver, ¿eh? Para mí es un sí. ¡Bien! Vamos más adelante. Gracias, chicos. Nos vemos más adelante. ¡Chau! Vamos, chicos. ¡Ay, Humberto! Hola, Humberto, mi amor. Con él el micro, con él, porque si no, tengo jodido, ¿eh? ¡Ay, qué boluda!